... ... ... Hemos casi obligado a dar esta rueda de prensa ante el despropósito del equipo de gobierno y el paripé que van a intentar hacer mañana en el pleno de presupuestos con una cosa tan seria como es esa el presupuesto de la ciudad de Linares nosotros no lo hemos tomado en serio desde hace más de un mes estamos presentando enmiendas suficientes para que el equipo de gobierno hubiese escuchado la demanda de los que no lo votaron que son los que representan al Partido Socialista en este caso e intentar llegar a algún tipo de acuerdo con el equipo de gobierno algo que ha sido totalmente infructuoso puesto que no han dado al Partido Socialista ni siquiera la posibilidad de sentarse a negociar con ellos y digo que es un despropósito y una vergüenza porque van a intentar aprobar los presupuestos mañana por la puerta de atrás unos presupuestos irregulares y sin el quórum o la presencia de todos los concejales en el pleno algo que sabían desde el 22 de febrero antes de que convocasen el pleno no basta con que sus presupuestos lo hayan contratado en una empresa externa y la intervención haya visto esos presupuestos a tan solo una hora de la celebración de la Comisión de Hacienda no basta tampoco que hayan sido tumbados por siendo informes de intervención por dos informes de intervención estos presupuestos uno, como sabéis, diciendo que los presupuestos no cumplen con los objetivos de estabilidad del presupuesto por mucho que el concejal de Hacienda le haya preguntado a la empresa donde contrató estos presupuestos o le haya preguntado a su tutor si cumplían o si las reglas de estabilidad estaban suspendidas lo único que tenía que hacer el concejal es preguntarle a sus funcionarios haberle preguntado a intervención y intervención le hubiese dicho que sí que están activas las reglas fiscales y que el presupuesto tiene que cumplir los objetivos de estabilidad porque mezcla cosas el concejal de Hacienda mezcla cosas mezcla superávit con reglas fiscales y además otro segundo informe de 60 páginas este demoledor donde dice que su presupuesto los presupuestos que ha realizado una empresa con los 10.000 euros de los bolsillos de los linarenses no cumple algunos conceptos retributivos que no han sido fiscalizados el anexo de inversiones no cumple ni siquiera la normativa vigente por cierto, un anexo de inversiones que no fue el que vimos en Comisión de Hacienda sino que han enviado otro al pleno también no se justifica técnicamente y así dice el interventor ni el incremento o la subida del ICIO tampoco se justifica técnicamente que suban el IBI en 470.000 euros los linarenses y tampoco justifica o consta información justificada del impuesto a actividades económicas también dice el interventor en su informe que no le ha dado tiempo como digo, le pasaron el presupuesto que elaboró esta empresa a tan solo una hora de convocar la Comisión de Hacienda dice intervención que no están informadas las bases de ejecución con todo esto les da un repaso en el informe y con todo esto van a un pleno sin cumplir el objetivo de estabilidad como he dicho no por unos pocos de euros sino no cumple el objetivo de estabilidad porque hay una necesidad de financiación de 4.645.000 euros algo que va a hacer que seguramente decaiga el presupuesto en su tramitación lo que van a hacer mañana es un mero trámite una mera puesta en escena quieren llevar un presupuesto irregular que luego en la tramitación seguramente decaiga y a ellos a esto no les importa no les importa porque están buscando ese titular están buscando ese titular de tenemos presupuestos hemos aprobado presupuestos eso sí haciendo trampas saben que hay un jugador lesionado intentan meter gol con ese jugador en el suelo el día 22 de febrero uno de nuestros compañeros informó a la alcaldesa como dice el reglamento orgánico de funcionamiento en su artículo 12 de que iba a estar fuera de Linares así todo la alcaldesa ha convocado este pleno sabiendo que faltan concejales y es más poniéndola a las siete y media de la mañana lo que va a imposibilitar que otra de nuestras concejales con una familia monoparental y cargos a su y niños a su cargo no pueda tampoco asistir al pleno ellos ya han solicitado como hemos hecho en otras ocasiones tan solo hace unos meses con algunos ediles del PP han solicitado su asistencia telemática al pleno para ejercer su derecho como digo después de que en la comisión de hacienda todos los partidos políticos que no son partido popular votásemos en contra y decayesen los presupuestos en comisión se atreven a llevarlo a pleno como si tuviesen una mayoría absoluta hay que recordar que ellos tienen doce concejales que no tienen mayoría absoluta y que al PP lo votaron diez mil doscientas personas pero al PP no lo votaron catorce mil seiscientas personas que es la mayoría que representamos Izquierda Unida Vox y nosotros mismos y queremos decir alto y claro que la mayoría que representamos no quiere estos presupuestos irregulares y veremos a ver veremos a ver si ilegales una comisión como he dicho con documentación distinta a la que va a pleno con informes que se han incorporado nuevos a los que se vieron en comisión que ha hecho que hoy mismo hayamos impugnado la convocatoria del pleno demuestra un fracaso absoluto de las negociaciones con quien hayan tenido estas negociaciones con el partido socialista no han negociado presupuestos y este fracaso intentan salvarlo buscando convocar un pleno irregular donde no está toda la oposición esto antes para que lo entienda la gente los plenos se convocaban lo extraordinario a través de la junta de portavoces donde todos los portavoces ponían y exponían cuáles eran sus dificultades de asistencia al pleno y se convocaba y se acordaba un día para el pleno a día de hoy y después de nueve meses de gobierno del partido popular en Linares no se ha convocado ni una sola junta de portavoces también anuncio que tomaremos medidas contra eso puesto que alguien que no tiene la mayoría del pleno no puede atribuirse la decisión de convocar los plenos como en este caso haciendo trampas y convocando cuando no están todos los concejales exigimos desde aquí que ya que estamos en marzo ya que la alcaldesa engañó a todos los linareses diciendo que en enero tendríamos presupuestos exigimos que convoquen el pleno cuando estén todos los concejales y también cuando tengan todos los informes favorables que ahora mismo no dispone ese presupuesto como he dicho y resumiendo varios concejales comunicaron que no pueden asistir al pleno han comunicado que y exigen que se les dé la asistencia telemática como se ha dado en el pleno de Linares durante muchísimo tiempo y que se les permita ejercer así su derecho a ejercer la política y no se prive a los ciudadanos que creo que es lo más importante de que sus representantes esos 14.600 personas que no se ven representadas en el Partido Popular puedan defender su interés en el Partido Popular de Linares necesita unos presupuestos lo necesita ya necesitaría que hubiesen estado confeccionados y con los informes favorables desde hace tres meses pero lo necesita sin trampas sin irregularidades con informes favorables de los técnicos del Ayuntamiento y con la colaboración de todos los partidos políticos que componemos la Corporación Municipal hemos estado permitiendo la vía telemática siempre yo estando de alcalde hemos conectado al señor Raúl Caro al señor Rordán al señor Dani Moreno a la señora Ebasáe a todos los concejales a la señora auxiladora de Lormo mientras estaba en el Parlamento Andaluz a todos nos resultaría muy raro y muy grave que mañana no se permita la asistencia telemática a los concejales ya han hecho las comunicaciones como he dicho el 22 de febrero uno de nuestros concejales que dice el ROF que estamos obligados cuando estemos ocho días o más fuera de Linare a comunicárselo a la alcaldesa lo que entendíamos que esa comunicación era para que la alcaldesa no convocase órganos colegiados y lo que ha hecho es hacer lo contrario aprovecho que hay un concejal y tengo conocimiento de que un concejal me ha puesto su registro en conocimiento para convocar el pleno y así no tener que ir buscar los apoyos que no he conseguido y otra concejal que tiene un problema serio porque como sabéis estamos en vacaciones escolares en estos dos días y no puede conciliar la vida familiar y no puede dejar a sus niños primero porque es madre y segundo porque así lo obliga la constitución a dar amparo a tu hijo por eso digo entendemos que se permitirá la asistencia telemática si no pues tendremos que ver lo que se hace en ese pleno lo que está diciendo el concejal son dos cosas y dos cosas que no son no son menores una está diciendo que el interventor tiene menos idea que él eso lo está diciendo cuando el interventor dice en un informe elaborado sobre la estabilidad presupuestaria del presupuesto de 2024 dice que no cumplen y que las reglas fiscales están activas lo que no está activo son la adopción de medidas que creo que es donde mezcla este concejal concepto y lo segundo que dice es que el presupuesto está desequilibrado y él lo admite es más en sus declaraciones llega a decir que esa necesidad de financiación son de facturas pasadas claro por eso dice el interventor que no está equilibrado el presupuesto pero de todas formas eso lo determinará quien lo tenga que determinar no sé si a la subdelegación del gobierno no sé si al tribunal de cuentas ahora mismo ha habido un problema grande y grave que están sufriendo algunos trabajadores del ayuntamiento con el tribunal de cuentas de unas actuaciones del 2018 a 2021 no queremos que los presupuestos vayan al mismo sitio está claro que lo determinará no sé el órgano supongo que la subdelegación del gobierno que es la que actúa en este caso y dirá si las reglas fiscales están activas están suspendidas nosotros entendemos y también lo entiende lo entiende el interventor del ayuntamiento que al no cumplir la estabilidad presupuestaria este presupuesto es nulo nosotros hemos solicitado hoy la impugnación del pleno la impugnación de la convocatoria del pleno puesto que hay una sentencia nosotros tenemos sentencia y así la hemos acompañado al escrito en el que lo que se dictamina en una comisión tiene que ser la misma información que se lleva a pleno y tanto han modificado el anexo de inversiones lo que se vio en la comisión de hacienda no venía el préstamo la financiación las operaciones con financiación de préstamo tampoco venía el informe del secretario algo que nos llamó mucho la atención puesto que la comisión fue el 26 y el informe era del 22 y no estuvo ese documento en manos de la oposición y en base a esa sentencia hemos impugnado la convocatoria del pleno esperemos que hagan caso nosotros lo único que solicitamos es que convoquen un pleno cuando el presupuesto se pueda aprobar y a día de hoy no se puede aprobar por la representación de la oposición y tampoco porque tiene un informe desfavorable que va a hacer que el ayuntamiento de nuestra ciudad quede otra vez en mal lugar ya quedó con las pies al no mandar la alcaldesa el adelanto de la línea de actuación del presupuesto del 2024 donde el gobierno no ha tenido retenido casi 2.600.000 euros y también vamos a hacer el ridículo cuando hagan este paripé y nos devuelvan el presupuesto de una forma irregular de la línea de la línea de la línea Gracias.